En el Estado, el PAN y el PRD se preparan ya para formalizar la alianza, el Frente Nacional, pero aterrizado en Guanajuato, al que también habrá que incorporar posteriormente a Movimiento Ciudadano. Por lo pronto ayer el PAN tuvo una sesión de Consejo Político donde revisó las formalidades para caminar hacia esta alianza. Ahí estuvo Carmen Martínez y resulta muy importante tener su testimonio en primera mano, Carmen. Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Ayer hubo reunión de los integrantes del Consejo Político Estatal en el Comité Directivo Municipal del PAN. Ahí se reunieron. Estuvo la asistencia de 82 de 112 que lo conforman. No estuvo Diego Sinué, no estuvo Fernando Torres Graciano, pero estuvieron algunos diputados y varios integrantes de este Consejo. Y trataron dos temas. El primero fue este asunto de la alianza, no de la posibilidad de la alianza. Este proceso, según nos explicaba ayer Humberto Andrade, que es el dirigente estatal del partido, fue pedir el consenso de todos los integrantes de este Consejo para mandar el acuerdo de conformidad a la Comisión Permanente Nacional para que ellos entonces ya giren la instrucción o estén aprobando una alianza. Humberto Andrade nos dice que... Lo están haciendo en todos los estados, me imagino que es una instrucción nacional. Sí, es una instrucción. Es para que no parezca que la federación, que el Comité Ejecutivo Nacional del partido te impone una decisión. Porque, por ejemplo, vemos en el caso del Verde, que se quejan que es una instrucción de la... Pero el PRI, perdón, el PAN se parece cada vez más al PRI. Así eran las cosas en el PRI. Llegaban las instrucciones para simular que había democracia y que cada quien tomaba decisiones en su estado. Sí, porque prácticamente eso fue una simulación de ver que se hace un consenso. Yo he visto que no están muy conformes los panistas en este instrucción. A ver, eso me interesa mucho. ¿Te lo dicen en corto? Pues en corto se nota y además creo que también no tiene mucha razón de ser aquí la alianza si se enfoca nada más en el tema local, ¿no? Porque pues el PAN prácticamente gobierna todas las posiciones. Aquí, como diría un amigo mío, el PAN se siente avión. Claro, totalmente, ¿no? Pues sirven con la cuchara grande, tienen todas las posiciones, en mayoría del Congreso. Tienen la gubernatura. Es muy difícil que pierdan esta gran mayoría que tienen. Entonces, bueno, la... 26 municipios, entre ellos los más grandes del estado. Sí, el asunto de ser una alianza, pues realmente ellos no les benefician, ¿no? Al contrario, creo que les puede perjudicar un poco porque tendrán que negociarse algunas candidaturas y estos espacios pues tendrán que ser dados tanto a militantes del PRD como a movimientos ciudadanos si es que llegan ya a... Algunas, ¿eh? Sí. El PRD en Gonojoto, históricamente su techo ha sido el 12%, pero en sus muy buenas épocas. Sí, entonces no. 7, 8% su promedio, probablemente, quizás me equivoqué a algún punto, pero era un PRD que no es el de hoy, era el PRD antes de Morena. Sí, ahora está fragmentado por Morena, también salen otros partidos, por ejemplo, Movimiento Ciudadano. Varias personas o liderazgos del PRD se fueron a Movimiento Ciudadano, hasta ahí está el dirigente de Movimiento Ciudadano actual, ¿no? Ariel Rodríguez, que fue candidato a la alcaldía por el PRD en el año... Y Rodrigo González. Sí, Rodrigo González, que fue dirigente municipal del PRD, entonces, bueno, sí es un PRD muy fragmentado, ahora se van a tener que dividir las posiciones, y bueno, esto no ha generado, yo creo que mucha conformidad de parte de los panistas, pero bueno. Ayer se hizo esta reunión, este consenso, pues para preguntar si iban a querer formar parte de este Frente Ciudadano, que de Ciudadano creo que tiene muy poco, al menos aquí en lo local, y pues dieron el consentimiento. Entonces, este consentimiento se pasa a la Comisión Nacional Permanente, nada más como un aviso de que están... Ninguna intervención para avalar o para inconformarse, todo muy planchado. Fue una reunión privada, la verdad es que no nos dejaron entrar, entonces, a lo mejor sí hubo algunas inconformidades, el propio Humberto dijo que sí hubo algunos aspectos donde le estuvieron preguntando como qué pasaba con esta coalición. Él también reconoce que habrá algunos espacios que se tienen que ceder por el tema de las candidaturas. Por ejemplo, mínimamente, regidurías. Sí. Sí, mínimamente. Habrá regidores del PRD que no tengan posibilidades de llegar por su partido, pero van a llegar en la lista de una alianza. Sí, tal vez alguna diputación también, alguna plurica, tengan que darle un PRDista, no lo sé, pero bueno. El asunto es que sí va a haber posiciones que van a tener que ceder, entonces esto yo creo que no tiene tanta conformidad en el PAN, pero ya hay un entendimiento. Humberto ayer nos mencionaba que el entendimiento principal es con el PRD, que también el PRD ya dio su consentimiento a través de... También hay gritos, jalones y sombrerazos entre el dirigente actual, Baltasar Zamudio, el exdirigente, Hugo Estefanía, ¿no? Y en una reacción de pelea por qué quieren que Baltasar deje la dirigencia. Han llegado a los golpes. Sí, sí, por sobre eso literal. Con Fito Montes de la Vegas en México. Ahí sí, literal, son sombrerazos y peleas, ¿no? Bueno. Bueno, esto es... Pero bueno, finalmente el PRD también ya tiene el consentimiento. Humberto también nos mencionaba que con Movimiento Ciudadano el asunto ha sido más difícil de concretar, que ahí puede ser que exista una alianza parcial, nada más en algunos municipios, en algunos puntos. Y pues ya platicamos en la semana con Ariel, también él no quiere terminar de concretar esta alianza porque él menciona que la intención de Movimiento Ciudadano es justamente que sea un frente ciudadano donde los candidatos son ciudadanos y, bueno, el Partido Nacional tiene mucha disposición a ceder más espacios. Les van a quitar el apellido de Ciudadano, Movimiento Ciudadano. Así es. Y bueno, ¿y van a apoyar al candidato panista a gobernador? ¿Tienen qué? ¿O tampoco? Pues, ¿el Movimiento Ciudadano? No, el Movimiento Ciudadano dijo que van a ver, están todavía analizando. El PRD ya dio el consentimiento total, particularmente también Ustefanía dijo que si iba a Diego y estaba bien para ellos. Pero bueno, hay que ver todavía qué pasa. Ahora, tienen hasta el 14 de diciembre para definir si van en coalición por la gubernatura, cuáles son los partidos que van coaligados y después tendrán hasta enero para definir las... ¿14 de diciembre que se va a ir volando? No, ya falta un mes, menos de un mes ya. Menos de un mes. Muy bien. Ahí está. Y bueno, en otro tema, no está directamente vinculado, pero bueno, es un tema político importante, de la regulación de la publicidad oficial, mientras diputados de oposición en Guanajuato celebraron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de media semana, donde se establecía que el Congreso de la Unión debe legislar, le ordena legislar para regular la publicidad gubernamental. Aquí en Guanajuato, el partido en el gobierno no parece muy entusiasmado ni entender mucho el fondo de este asunto. Ayer, nuestra compañera Carmen Pizano nos adelantaba que el panista Héctor Jaime Ramírez Barba, coordinador del PAN en el Congreso, presidente además de la Junta de Gobierno, evadió totalmente el tema al señalar que no conoce el legajo de la resolución. Lo escuchamos ayer, vamos a escucharlo de nueva cuenta. Lo interesante es cómo le saca el bulto al tema Héctor Jaime Ramírez Barba, un hombre muy cuidadoso y acucioso de informarse siempre puntualmente. Tengo serias dudas de que no sepa de qué se trata, pero eligió ese discurso para no dar un posicionamiento. Usted lo va a ver en este momento. Sin duda que en este balance de poderes, el que el Poder Judicial le recomiende al Congreso de la Unión pueda legislar en esta materia, pues será motivo, estoy cierto, del análisis de los 500 legisladores y de los 128 senadores que existen en la República para ver cuáles son los argumentos que expresa la Corte en este legajo que te digo yo desconozco ahorita. De entrada lo que me parece a mí muy bien es que ya empieza a existir este balance que fue planteado desde los sentimientos de la Nación. Bueno, mientras que Beatriz Manrique Guevara, quien es la coordinadora del Partido Verde, la fracción del Partido Verde en el Congreso, manifestó que la sentencia del acuerdo tendrá que aterrizar en Guanajuato, lo ve positivo, para impedir que sigan los excesos en el gasto público en materia publicitaria, a punto que de no regular los convenios con medios de comunicación no se puede hablar de racionalidad en el gasto público y tampoco se podrá hacer si no hay reglas claras. Manrique también agregó que esto beneficiará al ejercicio de un periodismo más libre, más crítico. Escuchemos. Es de esta reglamentación que está necesaria. Entonces, ¿sí podría llegar a Guanajuato una iniciativa de este tipo? Me parece que tendría que llegar, es un tema reglamentario y tendría que llegar. Sería muy útil conocer cómo lo va a resolver la Cámara de Diputados también. La federal. La federal. Ahora que viene esta resolución. Así es. Pero bueno, el llamado ante la exigencia ciudadana y después de una resolución ya de la Suprema Corte sería atenderlo, ¿no? Atenderlo y como ustedes recuerdan, en la glosa pasada, yo fui la única diputada que le pidió al coordinador de comunicación social que me diera algunas respuestas. No me las dio todas. Hoy que ya conocemos los números, bueno, sabemos que aquella respuesta que recibí fue nada más de su oficina, no de la suma de todos los recursos de comunicación social que tienen las distintas dependencias. Aquí lo que se necesita es, por un lado, que a través de reglas claras se fortalezca el periodismo, la libertad de expresión, pero por otro lado, que no se rompa con la racionalidad que tiene que haber en el uso del recurso público para ese efecto. Quien opinó también fue el periodista Jorge de la Cruz, diputado Borcelaya. Calificó la resolución de la Corte como una decisión acertada, pero ahora está en la cancha del Congreso de la Unión Legislativa en la materia. Dijo que también coincide con Beatriz Manrique que hay que buscar aterrizar el tema en los congresos locales. Para el diputado también es relevante que existan reglas en el manejo de la publicidad del gobierno. Dijo que llevará el tema a su grupo parlamentario para que se trate de adelantar una iniciativa. Escúchelo usted, diputado Jorge de la Cruz del PRI. El tribunal del país, en el sentido de que debe el Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, regular el tema de la publicidad de los medios, de la publicidad oficial que se maneja con el fin de que no exista censura, esta censura que se ha manejado de cuando un medio me cae bien entonces sí le doy publicidad oficial y cuando no me cae bien o cuando me está criticando le dejo de dar esta publicidad y hay tanta disparidad en cuanto al gasto en comunicación. Me parece que es muy oportuno, celebro y ojalá tanto el Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, como los congresos locales empecemos a ver el tema y empezamos a ver de qué manera podemos regularlo en cada uno de nuestros ámbitos. ¿Aquí en Guanajuato sería posible hacer esta modificación o esta ley para poder regular el uso de publicidad a los medios de comunicación? Me parece que sí hay manera de hacerlo, estaremos estudiando el tema, la verdad es que es algo que no hemos previsto, pero que estaré platicando con el grupo parlamentario en fin de que si es posible presentemos una iniciativa que probablemente será para el siguiente periodo, este periodo ya lo vamos a dedicar al estudio del presupuesto y de las leyes de ingresos, pero probablemente para el siguiente periodo podamos estar presentando una ley en la materia. No, no es que sea necesario, parece que es urgente. Vea usted estas cifras. El gobierno del estado de Guanajuato ya bajó el mando de Miguel Márquez Márquez entre 2012 y 2016, es decir, en sus primeros cuatro años gastó más de 732 millones de pesos en contratos publicitarios. Faltaría sumar lo de 2017, que es un año que parece que va a rebasar a los anteriores. Estaríamos llegando a los mil millones de pesos. ¿Qué representa esa cantidad? Bueno, pues, por ejemplo, poco más de la tercera parte de lo que costó Proyecto Escudo, que tampoco sirvió para nada, desde luego, pero bueno, para darnos una idea. O la mitad del crédito pedido por el gobierno de Guanajuato, el crédito fue de 4 mil millones, pero 2 mil millones de ellos se destinaron a fortalecer los programas de desarrollo social. Impulso, la mitad representaría este gasto. ¿O qué le parece este dato? El hospital nuevo de León, el hospital general regional, va a costar 800 millones de pesos aproximadamente. Con el gasto publicitario se podría hacer otro hospital de ese tamaño. Desde luego, el gobierno tiene que anunciarse. Sería bueno que lo hiciera de forma racional, equitativa y bajo reglas claras. Eso es lo que se plantea y lo que podría derivar de esta sentencia de las pruebas de justicia de la Nación, que todavía le falta camino por recorrer. Debe ir a la Cámara de Diputados, a quien se le está ordenando, que expida una ley reglamentaria de un cambio constitucional que impactó una sección de unos artículos en esta materia. Bueno, de eso vamos a hablar cuando regresemos con Leopoldo Maldonado, abogado y miembro de la organización Artículo 19, que es la promovente de todo el proceso legal que terminó con la resolución del amparo de esta semana en materia de gasto publicitario del gobierno, regulación del gasto publicitario del gobierno y evitar que este se convierta en un instrumento de control de los medios de comunicación, de censura para los medios críticos y de subsidio para los medios que se suman alegremente a la agenda del gobierno y olvidan a los ciudadanos y a sus lectores. Regresamos un momento, Carmen, gracias. Entiernos, doctor. Y estamos en una pausa, regresamos un momento.